Dio del Cielo, Signore elegible, un nuestro amigo hay fiesto a la montaña, a ti pregamos, a ti pregamos, su del paradiso, su del paradiso, la charlandare, verdecue montañe. Santa María, Signora elegante, oh, que por mi amor, suficientelo, y nuestro amigo, y nuestro cantero, su del paradiso, su del paradiso, la charlandare, verdecue montañe.